Hola, soy Sonia y de Mayor querría ser científica, así poder encontrar la cura contra el cáncer. Me encantaría poder estudiar en la universidad y así poder tener mi propio laboratorio. Eso sí, me encantaría realizarlo sin perjudicar ni animales ni el entorno. Estudio de ciencias ambientales para investigar sobre nuevas estrategias para la mejor gestión de nuestros recursos naturales. Hola, yo soy científica y quiero conseguir producir más alimentos utilizando menos agua y menos fertilizantes.